¿Qué dicen sus colegas? Aquí estamos otra vez de vuelta con otro tutorial y hoy os vengo a traer un tema mítico del grupo francés DazPan y el tema es One More Time, que bueno he visto muchas versiones que hay en YouTube sobre cómo se hizo este track a base de samples evidentemente y bueno yo quería traer un tutorial en español explicado por mí y así veis cómo se puede trabajar con samples una vez más y podéis conseguir pues un track pues como este sé que no es el rollo que yo suelo traer de tecno y de tal, el rollo es que es música electrónica, es como rollo funky y bueno está guapo y es curioso para analizar cómo trabaja otro tipo de artista dentro de la electrónica con samples así que vamos al lío vale, el sample original es de Eddie Jones como podéis ver por aquí y suena tal que así entonces vamos a pasar directamente o vamos a buscar las partes donde están los tres trocitos con los que se componen el pan, 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 como estáis viendo son tres samples, hay que buscarlos entre toda la canción vamos al lío vale, lo primero que he hecho ha sido warpear el tema para ponerlo a tiempo, lo hemos puesto a 124 que creo más o menos que es la velocidad que ellos usaron y bueno ya hemos localizado los tres samples, los he cortado aquí y vamos a ver de dónde lo ha cogido y cómo lo han tratado para conseguir el sonido final hemos cortado este trozo ¿Veis? de aquí teníamos una parte que lo repiten tres veces, luego se pasa aquí pan, 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 entonces primer trozo lo repiten tres veces uno, dos y tres y ahora viene el cambio, pan, 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 o el cambio lo cogemos de otro trozo más adelante o más atrás ¿Veis? Ya tenemos ahí el primer cachito Ahora se repite la secuencia Aquí exactamente igual Por ahora hemos usado dos ampers Nos queda el último Que es donde hace el cambio al final del compás Que hace Y lo único que hace es repetirlo ¿Veis? De aquí lo hemos cortado Lo hemos ajustado Y lo hemos duplicado Importante Hemos trabajado con el warp en pitch Para que el tono nos lo ajuste Digamos más fiel A como ellos lo hicieron Porque si lo cambiamos a bit O a complex pro o tal Cambia un poco el tono Y no suena exactamente igual Entonces en repitch Lo que pasa es que a la hora de ajustar Y de estirar la muestra Hay que ser muy cirujano Porque con que lo mueva un poquito El pitch se estira Y se nota mucho Si os dais cuenta Este golpe Debería estar fuera Pero si lo estiro Me va a cambiar el pitch Y ya no va a sonar acorde Con el resto de notas ¿Veis? Si yo lo pongo aquí Me cambia el tono Y ya no me No me No me pega con el resto ¿Veis? Me hace un cambio de tono Un poco extraño ¿Veis? Lo repite Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y el último cachito Este cachito Ese Y hacemos una composición Hace un cambio de tono Ya tendríamos ahí la secuencia Del loop que hizo Daspan Y ahora vamos a aplicarle efectos Para que suene un poco más realista Ellos usan mucho los filtros Y usan mucho también el Chorus Para darle un movimiento al loop Para que no sea estático Ya que son loops que son cortados Y troceados Puestos en diferentes sitios Vamos a ver lo que yo he hecho aquí En este proceso Le he metido un Chorus Un ecualizador Para quitarle las frecuencias más subgraves Y realzar donde está el bajo Que es lo que me interesa Y un poco aquí En las frecuencias más aguditas Para resaltar un poco también Un poco de reverb Y un filtro que lo vamos a usar más adelante Vale, lo que vamos a hacer ahora es Escucharlo con todo Vamos a apagar el filtro Vamos a quitar el Equate Y la reverb Veis como el Chorus le da como Una especie de flanger Que le genera más movimiento Y queda más guapo Le da esa pizca De rollete Daspan Que ellos usan tanto Ecualizamos Un poco de reverb Y le he metido un compresor con sidechain Para a la hora de que nos pegue el bombo Que nos comprima la base Vale, vamos a añadir ahora La voz al final del compás Que hace One more time Vale, aquí tenemos la vocecita Vamos a quitar el resto Vale, entra aquí ¿Veis? Entra ahí la vocecita Vamos a darle un poco más de volumen Le metemos un poco de reverb Y ya tenemos eso Vamos a añadirle un kick Vamos a añadirle un hi-hat Y vamos a añadirle unos cuantos loops Para rellenar la base Vale, ya tengo aquí Lo que yo he creado Como he dicho Le he metido un kick La voz Que la tenemos en la pista 4 Aquí tenemos un hi-hat Le he metido un clap O un snare No recuerdo bien Que es la pista 7 Esta es un Otro hi-hat Más agudito ¿Veis? Este otro Tipo shaker Y aquí tenemos un ride Un ride Y aquí una conga Filtrada Vale, ahora vamos a empezar Con la base Filtrada Como hace El dashpunk Vale, ya tenemos El autofilter Activado en el primer cacho En la parada Y en la parada final También tenemos El frequency Automatizado Como veis Va a entrar filtrado Hasta que Llega al final Y se abra Aquí igual Aquí entra más filtrado Se abre Y aquí entra mucho más filtrado Y se abre Y aquí en este Le hemos puesto El loop Le hemos dado la vuelta Lo hemos puesto en reverse Otra cosa que hemos hecho Es el Chorus Cuando ya entra el kick Y entra la base entera Le hemos bajado el dry white Para que no suene a tope Vale, las pistas estas Pues bueno No tienen mucho proceso Como podéis ver Un poco de De ecualización Y aquí Bueno, le he metido Un utility Que está apagado O sea que no hace nada Ecualización Aquí una caja Con reverse Aquí hemos hecho Un redoble de caja Y aquí ya cuando rompe Pues entra con el ride Y con el loop De la conga Vamos a escucharlo entero A ver como ha quedado Y eso sería todo Así hizo Dazpank Su super hit One more time Como también tiene Otro track Que hizo sampling Y también fueron hits Y los sacó Pues de temas Así antiguos Si os mola este tutorial Y queréis que haga Otro track Así de Dazpank Queréis que lo traiga En forma de tutorial Y lo desmenucemos A ver como lo hizo Pues me lo ponéis En comentarios Que vea yo Que tiene mucho apoyo Y que realmente Lo queréis ver Y si es así Pues me lo curro Lo traigo Y os lo comparto Así que Nada Espero que te haya molado Dale muchos likes Muchos muchos Sé que solo le puedes dar uno Pero seguro que tienes más cuentas Con el de tu primo El de tu abuela El de tu perro El de tu vecino de arriba El de tu vecino de abajo El de tu vecino de la derecha El de la izquierda Las cucarachas De abajo del sótano En fin Todo eso Que le den a like Que se suscriban Que se suscriban Subscribe Y dale a la campanita Para que te avise Cuando suba otro vídeo Y así no te lo pierdes Así que nos vemos En el siguiente Y espero que os haya molado